Soy yo Soy yo El que vela por tus sueños El que sufres te desvino por tener tu corazón Amada mía Ven que te espero No tardes mucho Que yo te quiero Lo que te pido Tú puedes darme Amada mía Ven a salvarme Soy yo Aquel que una noche viste Con tus ojos encendiste una llama de pasión Amada mía Ven que te espero Ven que te espero Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía